Una preciosa puerta de madera de balsa es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Yo la he hecho para mi perecebre de este año, pero vosotros lo podéis hacer para casa de Belén e incluso a tamaño natural si os gusta y os apetece. Soy Lola Temprado y estos son las cosas de la Lola. Es una puerta muy sencilla pero yo os aconsejo si no tenéis experiencia con la madera de balsa que primero hagáis el patrón con un trozo de cartón. En el caso de que no tengáis la madera de balsa podéis hacerlo con el poliestireno extruido de alta densidad o con el blanco o incluso con las láminas de cartón. Yo voy a utilizar dos grosores, uno para hacer la estructura de la parte de atrás y otro más finito para los tablones de arriba. Yo he dividido en dos ya que la puerta quiero que se abra en el puro centro y con una lámina de ésta me da perfectamente para medio lado. Pero ahora voy a comenzar haciendo la parte trasera. Estas planchas llevan de ancho sobre 10 centímetros. Entonces la puerta la voy a hacer de 20 porque justo la mitad de la puerta es lo que me mide mi tablón. Así que como voy a cortar tiras para hacer la estructura de la parte de atrás pues marco a esa anchura y a la altura que me da la puerta. Esta madera se corta con un cúter. Hay herramientas especiales para cortarla pero la verdad es que yo la corto fenomenal así con el cortador ayudándome en algunas ocasiones con unas reglas para que salgan las primeras líneas de corte un poquillo derechas pero después es que se cortan súper súper bien. Habéis visto que con un simple chasquido se ha separado sin ningún problema. Antes de empezar a cortar los listones lo que hago es en el mismo cartón que tengo de plantilla voy a trazar el grosor o la anchura que quiero para el cuadrante de mi puerta porque aunque la parte de atrás no se va a ver pero a mí me gusta reforzarla y hacerla bien. Muchas veces me dice la gente pero si no se te ve por detrás porque la haces porque yo sé que está bien terminar por la parte de atrás. Entonces hago así a todo alrededor el cuadrante y en la parte central hago dos tiras del mismo ancho ya que van a ser dos puertas independientes que aunque van a estar cerradas pero quién sabe si al año que viene pues me da por abrirlas. Igual hago en la parte del centro más o menos sobre mitad voy a hacerle las mismas travesaños. Ahora ayudándome con una regla para que me salgan bien derechito voy a cortar todas las tiras y esto sí que es muy importante. La madera de balsa se corta siempre en el sentido de la veta porque si se corta a través A tiene mucha menos resistencia. Una vez que están cortadas todas las tiras replanteo la puerta sobre el patrón de cartón que he hecho previamente. Así voy cortando cada uno de los trozos de las tiras que necesito para montar la estructura. Una vez que ya los tengo todos cortados y ayudándome con un pegamento cianocrelato del que lleva el acelerante para que se pegue un poquito más rápido voy pegando cada una de las piezas hasta formar la totalidad de la estructura. Este tipo de pegamento lo podéis encontrar en centros comerciales, en ferretería o en tiendas de bricolaje. Mi puerta os he dicho que tenía 10 centímetros cada hoja o sea 20 centímetros en total y 10 centímetros es lo que lleva el tablón de serie el de madera de balsa. Por lo tanto es justo el ancho de esta maderita. Así que solamente tengo que trazar los tablones como yo los quiera y de esa manera me van a encajar perfectamente en el patrón de mi cartón. Como el ancho ya lo tengo corto el largo dos veces, uno para la hoja derecha y otro para la hoja izquierda. Y así tengo ya mi hoja de la puerta. Yo le voy a hacer 5 tablones a cada una de las partes. Por lo tanto son 2 centímetros lo que tiene que ocupar cada tablón. Lo marco con un lápiz para que más o menos sean iguales. Aunque después voy a, digamos, desigualar porque no quiero que sea una puerta súper perfecta. Una vez que están marcaditos ya los tablones los voy a separar y voy a dividirlos en tablitas individuales. Que podría marcarlos simplemente porque la madera es muy blandita y quedarse marcado. Sí, pero quiero hacer una puerta como las de verdad, verdad. Y para desigualarlo y hacerlo un poquito como más viejo, lo que hago es esos bordes los rebano un poco, quitándole cachitos en cada uno de ellos. De esa manera el corte ya deja de ser regular y pasa a ser algo como roto con una sierra o con un hacha. En la que se vean en algunas partes incluso huecos entre una parte y otra del tablón. En la parte de abajo le voy a hacer, como yo digo, unas matauras. Le voy a quitar unos trozos para que dé la sensación de que la puerta, por el paso del tiempo y del agua, se ha ido como rompiendo o pudriendo. Por lo tanto, le voy a quitar así unos cachitos para que se vea como más viejecilla. Incluso en algunas partes le voy a quitar parte entera del tablón. Del mismo modo que he pegado el cuadrante en la parte que ya tengo hecha, voy a ir pegando las tablillas de la parte delantera. Pongo un poquito de pegamento, le pongo reactivo y lo voy pegando. Y ahora voy a hacerle los travesaños que va a llevar en la parte frontal. Y ahora sí, utilizando el grosor más fino, el que llevan los tablones, he cortado de lado a lado y ahora divido en dos para que vaya cada uno independiente de su puerta. Una vez que ya está todo pegado y seco, voy a volver a quitarle unos trocitos para abrirle grietas entre unos tablones y otros. Y así ir desgastando hasta dejarla a mi gusto. Una vez desgastado, le he puesto también tablón en la parte de abajo y en la parte de arriba. Llega la hora de pintar, pero antes voy a terminar de quitarle estos pedacitos que no quiero que tengan. Voy a utilizar una pátina, que puede ser también una pintura, puede ser betún de judea mezclado con cera o betún de judea solo. Cualquier tipo de tinte o color que os guste. Y ahora ya sí, la voy a separar del cartón que la había pegado previamente para poder ensamblarlo bien. Y tanto si es pátina como si es pintura, a mí me gusta dar y quitar con un paño o con un trapo de algodón o con un papel. Doy y quito, doy y quito. De esa manera queda como si la madera fuera más vieja y más desgastada. Ahora voy a rematar con ocre. Lo hago untando la brocha y dando, sobre todo, por los extremos de las tablas, por los salientes. De forma muy ligera, para que quede como más claro, como un poquito más desgastado. Mezclo ahora un poco de blanco con el ocre que he utilizado antes para sacar un blanco roto, un blanco manchado. Le voy a dar un poquito de luz, un poquito de claridad. Muy suavecito, para que no se noten las pinceladas. Voy pasando por toda la superficie de la puerta, ensañando un poquito más en unas partes que en otras. Y fijaros, con un simple claro en medio, cómo cambia la tonalidad de uno y de otro. Para envejecer se le puede poner un poco de betún de judea mezclado con cera. Pero yo casi que prefiero echarle los polvos de talco directamente. Poniéndome los primeros encima de la mano y después soplando un poco para que caigan por encima. Y utilizar el betún después para hacerle las sombras y acentuar un poquito más las profundidades. Voy a darle un poquito más intensamente, dándole con la brocha. Y retirar con un trapo. Y es ahora con el betún de judea mezcladito con cera. Cuando le doy aquí, en los bordes de los tablones, pero por el interior. Para destacar unas zonas de otras. Y una vez terminado, aquí la diferencia entre un tablón y otro. A mí me gusta con el cepillo de escoria, una vez que ya he terminado de pintar, frotarle y arañar un poco más la madera. Porque eso lo que hace también es que ayuda a mimetizar los colores y a darle ese toque de vejez de solera. Que tan bonito queda una vez que está terminado. Y una vez puestos los soportes de la tranca, aquí luce ya en el fondo del establo. Una puerta sencilla, humilde, adecuada al entorno que le da una belleza de verdad increíble. Le he añadido unos clavitos negros para resaltar un poco la vejez de la puerta. Y me encanta como ha quedado. Espero que a vosotros también os haya gustado y que os animéis a hacerla. Decidme desde qué lugar del mundo me veis. Para yo saber el alcance de mis vídeos. Y ahora sí, os mando muchos besitos, besitos, besitos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!